Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es Una nueva aventura del príncipe Harry, y no me refiero a una aventura amorosa, no 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 La próxima gran idea del príncipe Harry es regresar al que llama su segundo hogar, África Pero iría solito, no iría acompañado por Meghan Markle ¿Y por qué se va a África? Tú te has de preguntar Bueno, para la realización de un nuevo documental en solitario de Netflix El cual tratará sobre su amor por el continente, su gente y su vida silvestre Todo esto se afirmó ayer Al duque y la duquesa de Sussex solo les queda un acuerdo importante desde el Mexit El contrato de 100 millones de dólares que firmaron con este gigante de la transmisión, Netflix Después de que Spotify hizo a un lado a los Sussex Según los informes, Netflix también planea terminar su trato con los Sussex cuando este expire en el año 2025 Sin embargo, parece que la propuesta de Harry para un documental sobre África podría estar sobre la mesa después de que aparentemente desconcertó a los ejecutivos de Spotify con algunas de sus ideas para podcast, incluidas las afirmaciones de que estaba interesado en entrevistar a Vladimir Putin, Mark Zuckerberg y Donald Trump acerca del trauma infantil sufrido por cada uno de estos personajes Una fuente de Netflix confirmó al medio Page Six que un programa del tipo Harry en África fue una de las sugerencias más calurosamente recibidas del padre de dos príncipes Otra fuente dijo, obviamente Harry tiene muchas raíces en África y se siente como en casa allí Anteriormente lo ha llamado su segundo hogar El medio Page Six habló con expertos, expertos en el tema de documentales y medios de comunicación acerca de este proyecto propuesto por el príncipe No está claro exactamente qué cubrirá el programa Y la actual huelga de escritores de Hollywood que está en curso ha significado que el duque de Sussex aún no haya podido comenzar a plasmar sus ideas El único documental del duque y la duquesa hasta ahora para Netflix fue Harry y Meghan el cual se lanzó el año pasado Antes de las docuseries, Harry apareció en solitario en una serie de Apple TV sobre salud mental titulada El yo que tú no puedes ver The me you can't see En múltiples ocasiones, el príncipe Harry ha visitado Botswana, un país situado en el sur de África pasando varios meses allí Además de ayudar a conservar las poblaciones de vida silvestre también se reunía con frecuencia con las comunidades locales y realizaba obras de caridad Tiene tan puesto su corazoncito en África que incluso llevó a Meghan Markle al campo, al campo africano para pasar una semana de vacaciones Esta fue su tercera cita Meghan le dijo a los entrevistadores de Netflix para el documental Harry and Meghan Así que tuve una semana libre en el trabajo Entonces él, Harry, dijo ¿Quieres venir a Botswana? Y yo dije, déjame pensarlo Y luego me decidí Harry admitió que estaba asombrado de que ella dijera que sí ya que solo había visto a Meghan dos veces hasta ese momento Harry dijo Esta mujer, que solo he conocido dos veces viene a Botswana y vamos a vivir en una tienda de campaña durante 10 días Después Meghan admitió Me estoy subiendo a un avión y estamos viviendo en medio de los arbustos ¿Y qué pasa si no nos gustamos y luego estamos atrapados en medio de los arbustos en una tienda de campaña? Desde que se comprometieron, han regresado a África También visitaron Sudáfrica en una gira real en 2019 Durante la gira, la pareja se reunió con miembros de la comunidad en los municipios de Ciudad del Cabo mientras viajaban con el Príncipe Archie y fueron fotografiados sonriendo y riendo mientras bailaban con los lugareños Tal vez la noticia de este posible documental de Harry en África le quite el mal sabor de boca a Meghan después de que a principios de esta semana una de las figuras más poderosas de Hollywood descartó a la duquesa de Sussex como una locutora sin talento Tales cosas fueron dichas por Jeremy Zimmer quien ha guiado las carreras cinematográficas de estrellas como Benedict Cumberbatch y Damien Lewis El edulcorante artificial que se encuentra en la coca de dieta, en la Diet Coke llamado Aspartame o Aspartamo se declarará como posiblemente cancerígeno para los humanos Así es mis estrellas Un edulcorante artificial utilizado en Diet Coke se declarará un riesgo potencial de cáncer para los humanos Eso afirmó un informe el día de hoy El Aspartame se incluirá oficialmente como posiblemente cancerígeno para los humanos en la reclasificación de la Organización Mundial de la Salud según fuentes internas El Aspartame, que ingresó al mercado en la década de 1980 actualmente se utiliza en más de 6.000 productos También se emplea en algunos refrescos light y en una amplia variedad de bebidas y alimentos como postres, dulces, lácteos, helados, yogures, chicles, medicamentos productos light y de bajo contenido energético y como edulcorante de mesa Esta inclusión como posiblemente cancerígeno para los humanos por parte de la Organización Mundial de la Salud ocurrirá el próximo mes luego de una revisión de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer por sus siglas en inglés conocida como IARC Esta agencia es el brazo de investigación del cáncer de la Organización Mundial de la Salud Eso le dijeron las fuentes a Reuters El fallo de la IARC tiene como objetivo evaluar si algo es un peligro potencial o no en función de toda la evidencia publicada No tiene en cuenta la cantidad de un producto que una persona puede consumir de manera segura Este consejo proviene de un comité de expertos en aditivos alimentarios independiente de la OMS Conocido como Comité Conjunto de Expertos en Aditivos Alimentarios de la OMS y la Organización para la Agricultura y la Alimentación junto con los reguladores nacionales JSFA, el Comité de Aditivos de la OMS también está revisando el uso de aspartame este año Su reunión comenzó a fines de junio y debe anunciar sus hallazgos el mismo día en que la IARC hace pública su decisión el 14 de julio, según se afirmó Desde 1981 el Comité Conjunto de Expertos en Aditivos Alimentarios ha dicho que el consumo de aspartamo es seguro dentro de los límites diarios aceptados Por ejemplo, un adulto que pese 60 kilos tendría que beber entre 12 y 36 latas de refresco de dieta todos los días para estar en riesgo dependiendo de la cantidad de aspartamo en la bebida Este punto de vista ha sido ampliamente compartido por los reguladores nacionales incluso en los Estados Unidos y Europa Un portavoz de la IARC dijo que los hallazgos de los comités de la IARC y del JSFA eran confidenciales hasta julio pero agregaron que eran complementarios y que la conclusión de la IARC representaba el primer paso fundamental para comprender la carcinogenicidad Los fallos, las declaraciones de la IARC pueden tener un gran impacto En 2015, su comité concluyó de manera similar que el glifosato, un herbicida es probablemente cancerígeno Años más tarde, incluso cuando otros organismos como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria impugnaron esta evaluación las empresas aún sentían los efectos de la decisión En 2021, la compañía Bayer de Alemania perdió su tercera apelación contra los veredictos de los tribunales estadounidenses que otorgaron daños y perjuicios a los clientes que culpaban de sus cánceres al uso de sus herbicidas a base de glifosato El año pasado, un estudio de observación en Francia entre 100.000 adultos mostró que las personas que consumían grandes cantidades de edulcorantes artificiales incluido el aspartamo tenían un riesgo de cáncer ligeramente mayor Esto siguió a un estudio del Instituto Ramazzini en Italia a principios de la década del 2000 que informó que algunos tipos de cáncer en ratones y ratas estaban relacionados con el aspartamo El aspartamo está autorizado para su uso a nivel mundial por los reguladores que han revisado toda la evidencia posible y los principales fabricantes de alimentos y bebidas han defendido durante décadas el uso de este ingrediente Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día